...generando por sus decisiones, está generando un caos absoluto, es precisamente el gobierno de Pedro Sánchez. Y me explico. Cuando los autónomos, estos transportistas, que están siendo autónomos, que son pequeños empresarios, están sufriendo una situación en la que por la rapiña de impuestos, la rapiña impositiva que están sufriendo, están viendo que peligra su vida económica, la de su familia, el sustento de su familia, llega a un punto en el que ha extensado tanto la cuerda que la gente dice vida o muerte. Llegar a esa situación no es responsabilidad del autónomo del transporte. La responsabilidad de haber llegado a esa situación es del gobierno, que además, por cierto, tiene otras muchas medidas que puede hacer. ¿Por qué no reducen impuestos? ¿Por qué no cobrando lo mismo que cobraban hace unos meses, sin embargo, ahora están recaudando más, que supone detraer del bolsillo del autónomo, de la España que madruga, que necesita ese dinero para sobrevivir? No estamos hablando de grandes empresarios que tienen unos beneficios, vamos, tremendos, que puedes decir, bueno, puedes ganar un poquito menos. No, no, es que estamos hablando de gente que dice, es que a mí ya no me resulta rentable este negocio, es que no puedo, pero no me resulta rentable este negocio, significa que tengo a cargo una familia a la que tengo que cambiar ya de trabajo, tengo que buscarme la vida para darle el sustento. El responsable de llegar a esa situación no es el transportista, no es el camionero. El responsable de haber llegado a esa situación es un gobierno que teniendo medidas, no para subsistir tres meses, no como una ayuda, no, 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 oiga...